Bueno, había que verlo. Toda la gente desde que llegué a YouTube me dijo que hay ciertos vídeos que son, pues eso, obligatorios para los nuevos creadores de contenido del free. Que desde que entré en YouTube la gente quería verlos sí o sí y hoy estamos ante uno de ellos, que son los 4x4 que pasaron a la historia. Quiero que antes, antes de ver el vídeo, no hagáis trampas, comentéis cuál creéis que sale. Y si creéis que salgo yo, yo viendo el título creo que puedo salir igual con Necros, con Wolves, con Chuty en la final, no sé, hay varios. En la final con Bennett también, pero claro, entonces ya sean 4x4 es de gracia, soy un flipado, seguro que luego no salgo ninguna vez. Pero vosotros ponedlo en los comentarios a ver qué tal y vamos a verlo. Bueno, a ver si salgo. Salgo yo en primero, para nada me había dado cuenta justo antes de falsear esta reacción. Yo sé, que lleva más tiempo. Ey, del tirón, espera. Limpia la cámara me han dicho, yo a vuestros consejos les hago caso siempre. Ahora mejor, si no. Es que, es que... Bueno, vamos a falsear, vamos a falsear la intro para que la gente de la plataforma roja no se dé cuenta de que me ha quedado increíble lo de decir. Si yo estoy o no, justo cuando empiezo a estar yo, pero ponerme a limpiar la cámara. Bueno, a ver si salgo. Yo sé, que lleva más tiempo. Salgo yo en primero, para nada me había dado cuenta justo antes de falsear esta reacción. Más tiempo que yo, que es difícil tumbar al que es el mayor, pero digo que le ayudan y le he dado un palizón, así que no me habéis dado réplica, me habéis dado la razón. Hoy no hay suspense, no decían que mi contrato estaba en la FMS, tenía dos votos, me que trefe, mirad cómo se pone a llorar cuando a él le favorecen. Estoy llorando si eres tú de los más llorones, llora en las competiciones, tras el evento me voy de fiesta, comen a que escone, él le pide a EUDE la hoja de reclamaciones. ¡Claro que sí, ojo reclamaciones! ¡Claro que sí, ojo reclamaciones por meter a un niño dentro de las competiciones! Eres ridículo, está el compañero que se va de fiesta para celebrar mi título. Ya, ya, loco ya está, yo soy un niño pero el joven le va a ganar, con el tiempo puedes mejorar, pero hasta el vino al final trae fecha de caducidad. ¡Ay, mi madre! ¡Claro está tan atento! ¡Yo soy como el vino porque siempre he mejorado con el tiempo! ¡Yeah! ¡Tú no eres wall, así! ¡Él le mató el tiempo y tú estabas muerto antes de venir! ¡Él es el vino y mejoran este rumbo! ¡Ya está, se terminó tu producto! ¡Que llevas diez años siendo el mejor del mundo! ¡Espero que disfrutes de tus últimos segundos! ¡Cómo es! ¡El mejor tiene más matices! En directo fue bastante explosión, fue bastante como punto de inflexión de la réplica yo creo. El que estaba desde las raíces, quieres hacer lo que yo hice, ha repetido más rimas entre putos años que yo en 15. ¡No, hermano! ¡Yo soy el mejor! ¡Se he parado la batalla aquí, cabrón! ¡No! En tu ciudad y en tu competición, entro a la catedral mientras que me cago en Dios. ¡Oh! Ahí está bastante sentido. Se cagan en Dios, pero tienen llanto, en la iglesia es su espanto, estoy expulsando a un niño, parece que es un parto. ¡Parece que es un parto! ¿Qué te crees? Bueno, no acordaba eso. ¿Visteis lo que pasó en el parto de él? Con la nariz que tiene que estar del revés. ¡No rompieron aguas! ¡La separó Moisés! ¡Pero sabes, está tan tento! ¡Hablando de niños y habla de nariz al evento! ¡Tus batallas son el rewired de tu entrenamiento! ¡Eres un resumen de tus mejores momentos! ¡Qué locura cómo cierra él también, eh! Bueno, no voy a analizar esto demasiado porque, comentenme vosotros, ¿queréis que veamos esta batalla entera, esta final de FMS España con Chuty en el canal? Y que la analicemos, un vídeo de lo que haya que dedicarle una hora si es necesario. Díganlo. Ahora no voy a analizar más. Sigamos. Loquito, ¿por qué no salgo yo? ¿Te imaginas? Bueno, y el chat, sí, 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 a muerte, eh. Pues si le dais apoyo, a esto, se llega la nariz. La verdad, pijayo, ya te indulta. El lobo solamente me insulta. Pero pa' mí tú eres un bobo. Mi lobo, Rolito, un hijo de puta. Ay, y ahora quiere ganarse a la gente. Con ex eléctrico, que no lo tira el ambiente. Que solo te insulto, eres decadente, ser villaya. Es un insulto suficiente. Es un insulto porque yo me mando a mí. Porque yo me mando a mí. Tú lobo, lobo, este pario. Ay, te molesta mi vocabulario. ¿Qué pasó, lobito? No querés de barrio. Si soy de barrio, desgraciado. Y ahora mismo este bastardo, yo ya lo he notado. Es sospecha. Qué locura que estáis ahí. Dos, uno, tiempo. Quieres parar una batalla. Pero frente a mí, te paras y te callas. Desgraciado, parece que hay sospecha. Porque aquí hay gato encerrado. Ay, papi, eres grande, no golpeas suerte. Hoy día no es tu día de suerte. Atenta a las consecuencias de este teniente. No ves, no estás de suerte. Es el gato con botas, ganándole a la muerte. Oh, yes. Ganar es muy sencillo. Este es el gato, pero no gale el gatillo. Es como jugar gato, punto, tache, punto, tache, punto, tache, punto. Tache, punto. Yema, mon, toma el punto de mi, dos. Let's go. Y el lobo también. Dios, esa en directo es una explosión también. Rima barata. Ya lo damos en tres, dos, uno. Este cree que me mata. Con esa rima barata te pongo a cuatro patas. Yo vine solo sin mis patas. Ya pude con vikingo y ahora mato al pirata. Última. ¡Guzano! ¿Qué me va a hacer este maldito espartano? Juedes con el vikingo, pero este no es tu hermano. A Fenrir no lo domina ningún enano. Muy bien, muy hardcore lobo, eh. Lleva el gorro de... De la vaca de Bill Kaye sigue siendo hardcore, qué máquina. Hace tres años que me banco con estupidez. La verdad que es egocentrismo porque es hace tres años que vos estás rapeando lo mismo. Mira, soy el hardcore, el rapero, Marcos más certero. Como el Marcos Ríos, yo sonrío con el rap rapero. Tu papá negocia con los narcos, es marquero, mientras que el Zoom está jugando a ser rapero. Jugando a ser rapero, pero por favor, si vos eras el Marcos, entonces yo soy el Wolf. Porque en esta vida te voy a dar la lección y sabes bien que soy tu hermano, pero tu hermano mayor. Te vestís, cheto, vas como Dí. Yo me siento el Comodín, Bobocín, este un bobo Gil. Tengo el método, soy el relámpago, el todo es kill. Es el maneje del jefe Gorgorí. Gorgorí, dale, seamos sinceros. Vení para acá al frente, ya no me pongas más perro. Se vuelve loco. Dale, si vos no soy rapero. Si papo, todos sabemos que eras rockero. Se ve loco, soy rockero, rapero, cumbiantero, gordo, forro, fumachurro, exvalopero. Tengo lo que quiero, empecé de abajo y ahora me cago en el dinero. Cago en el dinero, pero es un careta. Dale guachos y la verdad que sos solo un feca. Que sos un fumón, que fumás como un atleta. Si perdiste con trueno por darte solo una seca. No, fumamos, ya no fumo. Ahora me siento más hardcore a los humos. Me pego una seca y la resumo. Y soy un luchador, te empujo y te saco como el sur. No salía, eso era como un efecto físico. Pero yo te voy a partir en lo lírico. La verdad, miga, te lo repito de vuelta. No es una seca, se cayó tu mentira. La repetí de vuelta dos veces en 4x4. Y así le quieres ganar a la bestia del hardcore. No es una seca, se cae tu careta. Y se completa la carencia de la demencia de este topo del planeta, de este topo del planeta. Pero vos ya no sos tanto, te coloco sos berretas. Y por eso estás en llanto. La verdad, vos no sos la bestia del hardcore. Yo te espero en retour, vas a ser la bestia del cuarto. Ah, voy a ser la bestia del cuarto, qué horror. Tú lo subes. ¿Sabes cuando me miras la cara que soy cambio? Cojo más de la FMC Inter, fue ventazo. Que no has conseguido nada de lo que he hecho. De hecho, creo que esto es una réplica en semis. Es una locura. Que tú celebras como victoria un tercer puerto. Soy el vecino de arriba, porque mi suelo es tu techo. ¿Sabes qué pasa, amigo? Que creo que nosotros pensamos diferentes. No va a enseñarme a criar a mi hijo, el puto vecino de enfrente. Sos el dueño de la granja y la granja se devalúa si no hay semillas nuevas. Así que si no es por nosotros, tu fruta puede la mierda. Pero esa era de antes, que rima tan patética. Ha estado dándole vueltas pa' soltar la caosécnica. Eres Internet Explorer, brother, porque te la digo en el 4 y me la contestas en la réplica. Y eso es Internet Explorer que le dejo en esa vez que no tiene razón. Porque yo sería más Google Chrome si saben que traigo la mejor versión. A vos soy el que te opera a la hora de hacer la función. Y si el Mozilla se prende en fuego, te rompe el ordenador. Ay, me rompe el ordenador. Habla de Google Chrome, porque tu novia es una Fox. Oh, yeah. ¿Entiendes un normal? Tu padre ha entrado al cuarto, me borrando el historial. Oh, muy bien ahí, Tony. Esa mierda me parece un escracho. Todos los que tiran sobre mi novia son basura para el mismo tacho. Si vos te acercas a Nerea, cada vez que te pones borracho. Siempre estás a dos cubatas de ser el nuevo Nacho. Esa es una locura. Dios. Qué locura es esa. Soy el mejor del evento. Nerea, te quiero con sentimiento. Y nunca se me ocurriría utilizarte de argumento. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No me digas eso inútil. Que el historial te está delatando. Lo hiciste en la jornada contra Chuty. ¿Sabes qué es lo que más le pesa a este puto freestyler? ¿Qué? Que Skone tiene muchas groupies, pero a Chemi no lo quiere nadie. No lo quiere nadie. Esa no se ha dicho nunca. La frustración puede contigo, hijo de puta. Te estás inventando cosas en la tarima. Yo parezco el FBI porque expongo las mentiras. Pareces el FBI y eso es lo que ninguno diría. Ningún rapero de plaza con el FBI se compararía. Porque tu trabajo se dedica a jugar por las causas mías. Y ningún rapero underground soñaría ser policía. Es que yo no quiero ser policía. Que después lleguen a la poli y esos idiotas. Yo soy Ronaldinho en Paraguay. Idiota. Porque en cuestión de barra no me tocan la pelota. ¡Ya te rompí el horto! Y nadie de acá puede decir lo contrario. Porque como yo le rompí el horto, latinos se lo rompieron varios. Nunca más vas a volver a Latinoamérica a ningún escenario. Así que hijo de puta, tómalo como un arresto domiciliario. Replicones. Qué locura. Creo que Mecha tiene como la más fuerte que está en Nacho y eso le canta mucho. Siempre le ha ganado desde familia, desde el nicho. A esta perra sin problema me la chicho. Solamente no lo invito si lo dijo. No le gana a Didas, pero si el Manchester United, bicho. Hermano, el bicho pero no hace el gol. Dice Me la chicho, pero hoy día el chichi te dejó un chichón. ¿Entiendes? Yo soy el chichi en sí. El rishi rish te tocó contra el pichichi. Te hiciste pichí. Se hizo pichí en la parte y él le hace pichí. Le cambio los colores porque soy el Balvin. Él Me la chicha, le quito en chichi. Le gano bailando cha-cha-cha. Pero hoy día le goleo porque soy Charles Aranguiz. Charles Aranguiz más bien es Matías Fernández. Después de esta van a decir que te lesionaste. En verdad que viva Chile o que viva la chicha. Tu rima no me encaprilla, soy el Chicharito Hernández. Este es el Chicharito Hernández. ¿Por qué no chicha no es rito, niño? Tú te complicaste. Él quiere la chicha, solamente no lo embrocho. Y esta chicha no se abrocha. Toma chicha, el 18. Bacán, hermano, por eso erí una malaya. No te escucharon na' porque yo paré la batalla. Aunque se llame Diego, dale si querís, tírame la pensa de nuevo. Que pensá, me dice mal allá. El loco quiere más allá. Me siento como un maya. Él está en la haya. Quiere viajar y le va muy mal allá. Te ganará pa' llegar hasta Antofa y sentirme playa. Esta es playa. Yo soy el que se frayó. Y aunque te llame Diego, nunca vaya a ser un dios. Me daré terrible, bueno, pero no podí ser yo. Y yo estoy pa' devolverle al freestyle lo que me dio. Entonces asciende. Entonces vuelve a ascender. Te dieron la oportunidad y la volviste a perder. Mi hermanito, ¿dónde estuviste y dónde estáis? Porque nueve jornadas tú te trabaste. Si no se trata de ascender o descender. Se trata de dejar un legado, o sea, trascender. Se trata de transmitir, no de mostrar un nivel. Yo estaba aquí cuando vos estabas y en tu primera demo. Es mi primera vez que empiezo más. Y esa vez yo le gané. Que loco los dos con las métricas, eh. El menor mete un par también que son de punch puro, de coherencia-muerte. Pero con métricas cuando se pican ahí hacen truquitos, locura. El nivel del papo, qué pena. Ay, no soy el papo, pero le gané en primera. Le gané en primera y tengo la mente. Y vos no te relaxes porque vos sos el siguiente. Porque yo soy el siguiente, esta ramera. ¿Qué es lo que dice? Me va de cualquiera. Dice que al papo le ganó en primera. Te espero en la nacional a ver la que te espera. Pero por favor, tal. Hay un tema que yo le voy a aclarar. A ver lo que me esperan elegíme en primera. Y te va a pasar lo mismo, te rompo toda la cadera. ¿A dónde? Si no saliste de tu zona. Yo representé a Argentina como Maradona. Vos no saliste de tu zona. Yo puse el país en alto delante de 12.000 personas. Para, a ver guacho, para. No salí de mi zona. ¿Qué parece verdad? Si el nene gay youtuber en su infancia es de verdad. Y ahora que estás viajando es de la mano con papá. Sí, Nacho, tío. Qué locura. ¿Qué dice el rap? Por lo menos mi viejo me enseñó a rapear. A vos no te supieron educar. Si tenés 20 años y seguís sin saber hablar. Porque mi viejo no estás. Mi viejo me abandonó y te digo la verdad. A vos tu viejo te educó y hasta te enseñó a hablar. Yo de chico soy mi ejemplo de un hombre de verdad. ¡Qué barra! Ya la gente loca, eh. Nacho, loco. Mi papá rapero y estoy contento. O sea que soy hip hop antes de mi nacimiento. ¡No! ¡Sí! Antes de mi nacimiento. Dicen que soy mogólico, me parece perfecto. Estoy mogólico, no, 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 no. En el momento. No, 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 no. En el mejor del momento. Me hizo gracia mientras dice esto. Aquí Zaynada, Torrayao, aquí Katra, aquí Larry. Descojonados. Bueno, gente. ¿Cuál os ha parecido para vosotros el mejor? Uy, subí mucho la cámara. Estoy muy top. ¿Cuál os ha parecido para vosotros el mejor cuadro? 4x4. ¿Gazir? ¿O el de Gazir? ¿O el de Gazir? No, en serio. Yo, igual es porque lo hemos visto ahora último. Pero esto es una locura. O sea, Torreao no lo hace muy bien. Pero Nacho. ¿Qué hace Nacho en esta batalla? ¡Bum! 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 ¡Bum!